auto modelista bueno amigos como estan? estamos aca en auto modelista vamos a jugar el modo carrera empezamos desde cero aunque ya tenemos cuantos autos ya comprados bueno no comprados porque los podes tener gratis tranquilamente pero hay una diferencia hay que ver que auto es mas rapido en este juego tengo un dodge viper gts modificado bastante bien modificado le he puesto unas rayas de stock podemos elegir varias marcas tenemos akura, chevrolet, ford, mizubishi, mazda tenemos mucha bolestia muchos autos vamos a mostrar algunos si? estoy viendo que auto puedo elegir ese es el tema para empezar vamos a empezar con un mizubishi si, me parece que con un mizubishi empezamos bien mizubishi lancer evolution 7 mizubishi lancer evolution 7 la versión anterior del mizubishi 8 y después mizubishi 9 en 2006 y terminamos con el x en 2007 después si sale un evolution 11 y vemos vamos a ponerle como nombre como se puede poner el nombre al vehiculo evo 7 ponemos las iniciales con 2i ya ya le pusimos el nombre bueno ahora lo que vamos a hacer es tunearlo primero le vamos a poner la matricula porque queda horrible le vamos a poner mi nombre rico grupo youtube, claro si no que va a hacer que va a hacer si no esta modificado y certificado por mi conmigo youtube incluso los autos que se tunean no pasan sin mi autorización así que claro mi producción los tunea yo veo y los confirmo pero esta vez los voy a tunear yo si? yo me voy a encargar de tunear este auto mi producción juego a este juego yo juego este juego simplemente nosotros nos pasamos siempre las cosas es así y bueno es simple para ser un día del amigo nos pasamos siempre las cosas con mi producción asi que estamos todo bien eh bueno vamos a empezar a ver que podemos tunear tenemos racing eh vamos a ponerle no se cual elegir el que me digo pero le voy a poner hard que la suspensión es difícil la suspensión difícil es la mas dura si la dura la mas dura es la mas dura y la mejor todo lo vamos a poner en carrera si esta desbloqueada si eh level 1 bueno ahí le metimos level 2 máxima velocidad porque si no este auto no llega ni a 300 ya te aseguro que no va a llegar a 300 kilómetros ni a palo pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner un poquito de las mejoras y le van a quedar extra perfectas si? lancer evolution de gran turismo de gran turismo 3 eh simplemente igual a este auto que vamos a hacer ahora nosotros pero no vamos a hacer este auto porque solamente sea de gran turismo 3 no no tiene nada que ver este auto se puede hacer en este juego perfectamente igual y acá le podemos meter las rayas que se pueden meter en gran turismo 3 y tiene el mismo concepto de base si? en el body kit le vamos a meter el body kit de misubishi que es el mismo body kit que tiene gran turismo bien y estaba bien porque es de alliar bien al dangle costado alliar igual le metemos lo mismo queda igual alliar como ven igualito igualito al auto de gran turismo que ven nos puedo mostrar si? ahí vemos una imagen de como queda el vehículo al lado de una imagen del auto que estamos haciendo nosotros y el auto que es el original muy parecido acabaron de ver eh pero es un lindo vehículo para empezar, no sé qué meter, lo original o no sé, original ahora nos vamos a encargar de meterle las pegatinas, el color lo que vamos a usar sí porque es el color original de la otra así que así lo dejamos ir, vamos a seleccionar las pegatinas y las pegatinas van a ser de esta manera o elegir alguna podemos empezar acá arriba en el techo, bien, ¿qué podemos elegir? el número 76 y eso queda bien el body side, al lado, en la puerta derecha e izquierda, ¿qué le podemos meter? a ver, en megaman y a palo alpine, alpine queda bien, ¿dónde estamos haciendo la copia? estamos haciendo una prueba mía pero nada más, así nomás pero tengo esa imagen para que vean que es el mismo modelo, creo que voy a elegir Gutshear, Gutshear, sponsor oficial de mi vehículo si no le metemos él porque el otro auto tenía eso, el de Grand Prix 3, la hice un paro, estoy bien, no sé si voy a meter Gariart o le meto él no sé cuál de esos logos, le voy a meter, estamos pasando por los logos para ver nada más algunos que están bloqueados porque son de cada fabricante y algunos que está completito le vamos a meter él en las ventanas y queda bastante bien, bien, lado 1 le metemos Mitsubishi, lado 2 le metemos Jabo Line, ¿sí? y después, lado 3, a ver qué elijo, le metemos ese logo que no sé qué marca era el Booper le voy a meter, ehm, Xtainz, ¿sí? y bueno, en el, al león le pongo Union y Sandboot, ahí lo modifique yo automáticamente porque es un pelotudo lamentablemente, pero queda bien, ¿eh? no, no importa, queda, queda bien, no, se paga, bien, la matícula, no, no, la matícula queda igual bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr una carrera, de prueba, para probar este auto, ¿sí? el auto quedó muy parecido al Mitsubishi Lancer de Gran Turismo 3, que sale en pelas portas, y muy igual, ¿sí? yo le hice el red, y cosas mías propias, ¿eh? vamos a jugar el nivel 1, ¿por qué nivel 1? no devolví ni el nivel 10 de este juego, hay muchos niveles por lo que sé, ¿eh? porque me quiero, cuando me pongo un poquito, entonces, ¿qué? me quiero, ¿qué? como unos 10, 20 niveles, dame un ejemplo no sé si es verdad, yo no lo comprobé, así que, empezamos del nivel 1, ¿eh? ok, vamos a ver aquí vamos a jugar, ehm, ehm, Tui, Rimotec y Speedway, se llama, ¿ves? ehm, Estados Unidos, la Speedway de Estados Unidos, se llama, fue muy parecida a la de Nantulis, ¿por qué? se ve igual, ¿eh? vamos a ver, igual, y la forma es igual, porque si jugamos la Speedway, vamos a comprar aquí el mismo ok, no sé por qué puse de ese circuito, ya empecé chocándome, no sé por qué, eh, tiene un control difícil, como es normal el auto quedó muy bien, como están viendo, muy bien, mi matrícula que hice, mi hijo y, práctica es un de Seth Yadin, está bastante bien, tipo caricatura, y eso es lo que me gusta de un juego que está ahí el juego es ser realista, eso me gusta, pero, Seth Yadin, la primera jugada, veo un juego así hay pocos juegos de Seth Yadin de carrera, este es uno, hay más juegos, pero, yo, no sé cuáles, todavía no busqué me la poné a buscar el juego de Seth Yadin de carrera, este es uno, eh, quedó bastante bien, eh, de las gráficas de Seth Yadin no hace pérdida de calidad, porque a veces los juegos, cuando yo grabo, el juego, hace pérdida de calidad y este juego se va bastante bien, sin pérdida de calidad, eh, estamos en 480p grabando, no se preocupen con la capturadora, pero se ve bastante bien el auto, y en otras veces, en Gran Turismo, en otros juegos, en, no sé, gráficas de Seth Yadin, no se ve muy bien, no se ve muy bien, no se ve muy bien creo que Collection no, está de cagando las gráficas de Seth Yadin, que parecen de Seth Yadin pero no, no se ve muy bien, así que, si grabamos a lo indignasi, bueno, queda muy bien el manejo queda bien, y los rap y todos los efectos vinistas, queda perfecto no lo voy a, no lo voy a puntuar porque no estoy haciendo un, no estoy haciendo un review del juego acaba de haber un review, y una, comparación entre la versión PAL y la versión, esta que es en el TCC, si? va a haber una comparación, dentro de poco, entre varios juegos que tengo, ya grabados, perritos, perritos en la consola pirateada, de la Play 2, en la original, tengo los juegos, pero esas copias las paso yo acá para grabarlas en un sim, esta es la versión copia original del juego, la copia original que estoy grabando de la Play 2 original, vamos a grabar la copia trucha, si? pero para la versión de PS2 pirata, no puedo comprarme dos copias de la automodelista, eso no, vamos a grabar, una de la original y otra de la pirata, si? quedamos con bien, terminamos el video de hoy, quedo muy bien nuestro auto ganador alpine, tenemos bastante automodelista sacamos el modo de carrera, porque ya está, terminamos, y bueno, hasta el próximo video chicos, espero que les haya gustado este video de automodelista, juego de Zed Shading, hasta el próximo video, adiós! Chau!